Una mujer enferma. Haisha Jolá. Jolá enferma. Esta historia está en Marcos 5.21 y desde el Pazuc, versículo 25 al 34. Yeshua llegó a la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se sentó a su alrededor. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma, Jolá, durante 12 años, pues perdía mucha sangre. Había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Más bien, la maltrataron aún más. Cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Yeshua y pensaba, si tan solo pudiera tocar su ropa, sanaría. Por eso, cuando vio a Yeshua, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó su manto. Inmediatamente dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Yeshua se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y preguntó, ¿Quién me tocó el manto? Sus talmidim le respondieron, mira cómo se amontona la gente sobre ti y todavía preguntas quién te tocó la ropa, el manto. Pero Yeshua miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y temblando de miedo, le contó toda la verdad. Yeshua le dijo, hija, has sido sanada porque confiaste en Adonai. Vete tranquila.